Bueno, aquí estamos ya en su sección en el aire, como cada lunes iniciamos el contenido de Por Aire, Mar y Tierra hablando de estos temas en los que siempre tenemos la intención de llevar un vuelo recto y nivelado. Durante el fin de semana y desde el viernes ya, ha salido a la luz los detalles de un interrogatorio que hicieron autoridades internacionales, sobre todo la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos, en el que dio a conocer un avance de lo que sería el informe final de la investigación que realizan al accidente ocurrido a una aeronave de Red Air en el aeropuerto internacional de Miami. Esto sucedió el 21 de junio del año pasado. Los interrogatorios fueron realizados por expertos de la Agencia Federal de Aviación, la FAA, también de la Junta de Seguridad en el Transporte, de la empresa Boeing también, investigadores de la Comisión de Accidentes Aéreos de la CIA de la República Dominicana. Este interrogatorio específicamente fue realizado a Rodolfo Victoria. ¿Quién es Rodolfo Victoria? El inspector de operaciones de esta aerolínea de Red Air, una aerolínea dominicana que fue evidenciada ahí en ese interrogatorio, ciertas debilidades que hoy día ya están publicadas, por ejemplo, en el periódico El Aviador. Entre ellas está la falta de profesionalismo y de conocimientos de sus funciones por parte de la persona a cargo de la certificación de la empresa, así como violación, según el informe, a la ley 491-06, al nombrar personal extranjero con la excusa de que en el país no hay personal calificado y competente para ocupar esas funciones. ¿Y por qué citan el caso del personal? Y hay expertos que nosotros hemos, nos hemos acercado, les hemos interrogado al respecto, y nos han puesto el caso de que, por ejemplo, ahí están los ex empleados de Pagua Dominicana, que también volaban en este tipo de avión y que habían demostrado tener toda la calidad para ocupar estas funciones. Este suceso, recordamos, que fue de un avión MD-88 del vuelo 203, cuando colapsó el tren de aterrizaje principal 20... MD-82. Exactamente, MD-82 del vuelo 203, que sufrió un colapso del tren de aterrizaje principal del lado izquierdo, y que si ustedes, para ubicarlos, para situarlos en ese contexto, este avión en Miami que se incendió en llamas y que los hubo incluso algunos heridos, aunque no fue de gravedad, pero fue una situación que colocó a la República Dominicana a nivel, en el ojo de las autoridades a nivel internacional, y que de una u otra manera afectó y podría seguir afectando lo que tiene que ver con la industria aérea de nuestro país. AMA, tú hablabas en tu comentario ahora de pilotos extranjeros... Sí, porque dicen que tienen pilotos venezolanos en el interrogatorio, le preguntan de dónde son los pilotos y ellos dicen que venezolanos, entonces, es que los pilotos venezolanos, a nuestro entender y lo que hemos investigado, no tienen la autorización para volar a territorio norteamericano. Lo que pasa ahí es que, como tenemos los huacanagari, el inspector Rodolfo Victoria, es un huacanagari, un vendedor, un vendepatria, un traidor a su profesión que era de ser piloto. Lamentablemente, este señor, si se aplicara la ley, debiera estar fuera del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Porque este señor, lo que ha sido un violador de la ley 491-06, en sus artículos 120, 121, 122 y 123. Y eso, eso no se hace gratuito. Estar convalidando licencia como a Franco De Vita, que tiene 10 años en el país, eso no es de manera olímpica. ¿Cómo fue? No sé, dígalo usted. Entonces, Rodolfo Victoria, lo que es un traidor a la clase de los pilotos aviadores dominicanos que están protegidas por esta ley. Ahora bien, él, en ese interrogatorio, acaba, destruye, quiere fulminar a los pilotos aviadores dominicanos. Rodolfo, que tú hayas sido un piloto malo, que tú no hayas podido pasar de un C-90, eso no significa que los pilotos, que los demás pilotos sean malos. Y te lo demuestro fácilmente, Rodolfo. Tú dices, Rodolfo, que las convalidaciones se debían a que no habían piloto. Una burgal mentira de tu parte. Espero que Héctor Porchela te prepare su cancelación, porque tú deshonra la aviación dominicana, estando en el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Pero él puede, si es que está actuando al margen de la ley de aviación, él bien puede corregir, si tiene algo que corregir, y adecuarse y adaptarse a lo que establece la ley de aviación. No necesariamente que haya que sacarlo. Porque la gente... Pero la gente tiene, entendemos nosotros, derecho a equivocarse y también a resarcir. Pero durar 10 años equivocándose, convalidando licencia y haciéndole daño a los pilotos dominicanos, así es que él tiene derecho. Pero déjeme decirle que lo que pasa con esto es lo siguiente. Él dice que no hay piloto dominicano. Y los pilotos que habían volado ese mismo avión de Paua Dominicana, como es el caso de un amigo nuestro llamado Martín Cabrera. Rodolfo, dime que tú le pusiste de manera irrespetuosa el inadaptado. Inadaptado porque exige su derecho, Rodolfo Victoria. Por eso. Pero, Rodolfo Victoria, te reitero, los pilotos dominicanos son buenos. No tú no. Tú no sirves para nada. Por eso te tuviste que ir a lidar. Por eso tú vives acabando. En el mismo interrogatorio, tú vives acabando con los pilotos dominicanos. Ahora, Rodolfo, yo quiero que tú me digas. Rodolfo Victoria. Yo quiero que tú me digas. Y te invito a que me demandes, Rodolfo Victoria. Como tú estabas averiguando en la reunión con Piña y eso de demandarme, te invito a que me demandes para que tú sepas de dónde son los cantantes. Pedro. Pero, escúseme. Oiga una cosa. Este señor habla malísimo de los pilotos dominicanos en ese interrogatorio. Pero, ¿qué pasa? Que pilotos dominicanos que volaban aquí en Herrera, en Higüero, aviones de 19 pasajeros, sin mucha experiencia que no ser esa de aviones de 19 pasajeros, están de capitanes en Amerillet, volando 767 Rodolfo Victoria. Eso es lo que a ti te molesta. Que el piloto dominicano es bueno, salvo tú, Rodolfo Victoria, que no ha servido para nada. Mire, Pedro, también hay que tener en consideración que ese interrogatorio no fue en español, que es el idioma que domina esa persona que fue interrogada. Y hay que también dejar el espacio de la duda que por si en el proceso de traducción hubo alguna mala interpretación que puede darse también. ¿Y cómo es eso? Que un inspector de realidad no sepa inglés. Bueno, recuerda que ellos tienen un inglés muy técnico. ¿Y cómo él tiene licencia de piloto si él no sabe inglés? Ellos tienen un inglés muy básico para la aviación. Muy básico. Y esto fue un interrogatorio ya a otro nivel. Entonces, con más razón, para que en realidad existan técnicos capacitados con un buen inglés. Yo con esto no quiero decir que usted no tenga la razón. Lo que quisiera es dejar esa posibilidad de que analicemos esa situación. Desde el banco, así se sabe, como sin apasionarnos. No le quiero dejar dicho con esto que usted tenga tanta pasión y que lo haga hecho de esta forma. Sino que busquemos y que dejemos ese espacio para investigar un poco más a fondo y ver si todo lo que dice ese informe fue lo que realmente él quiso decir. Bueno, eso lo dijo nada más y nada menos la Administración Federal de Aviación. Y ahí está el general piloto Emanuel Zufrón, que es un técnico de mucha capacidad y muy bien preparado. Bueno, yo sé que este tema vamos a tener que seguir debatiéndolo más adelante. Por el día de hoy, el tiempo se nos ha agotado para esta sección en el aire. Bueno, vamos a tener que seguir debatiéndolo más adelante.